Hola Clara, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, estaba deseando hablar todo el rato. Te estaba viendo ahí con el reojillo por debajo y ¿cómo hacías? Qué razón, qué razón con lo de los percentiles, ¿verdad? No lo saben bien, de verdad. Y yo tengo experiencia ya con percentiles, con academia y es que es verdad. Bueno Clara, cuéntanos un poquito. Bueno, Clara, yo os digo, es enfermera y se ha presentado varias veces al examen de IR, creo que era la cuarta, me parece. La cuarta, o sea, tiene ya experiencia un poco en esto. Y nada, este año ha estado con nosotros haciendo el curso en el Centro de Alto Rendimiento de IR de Salud Play. Y bueno, lo primero, Clara, preguntarte qué tal el examen. Ya nos has comentado un poquito, pero así un resumen rápido. Bueno, pues al salir la peor sensación de mi vida, pero creo que ha sido el mejor examen de mi vida. Esto Javi, tú lo comentas que es muy habitual, ¿no? Tenía esa sensación de bajón después del examen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo esa noche puse un tuit que ponía, mucha gente que está llorando ahora vais a ser residentes en mayo, porque esto es cíclico, todos los años se repite. Hombre, yo metí la planilla, la metí llorando y con ganas de vomitar todo el rato. Y cuando hice así, digo, en fin, es que el posible... Y tiene buena pinta, ¿no? Por ahora, ¿no, Clara? A ver, parece que sí, no sé. A ver, yo a Javi, yo todos los días le escribo a Javi, a ver. Oye, Clara, y cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué decidisteis primero realizar el curso con Salud Play? Porque, claro, no los conocías, ya habéis estado en varias academias. Sí, pues, bueno, Javi, lo sabéis, yo iba a tirar la toalla este año. Bueno, yo le escribí porque digo, yo mi objetivo lo tengo muy claro, pero yo me estoy viniendo abajo y es que no puedo más, es que no puedo más. O sea, un año tras otro que te digan que no, cuando tienes las cosas claras, pues es que es muy duro, muy duro. Y de repente apareció Salud Play y la verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo porque se adapta mucho a todos los tipos de estudiantes, o sea, todas las personas que se quieren preparar y leer. Yo ya llegué a un momento que yo no podía dedicarme solo a estudiar. Entonces, tienes que trabajar y con la situación que estamos viviendo, creo que pocas personas hoy se están dedicando solamente a estudiar. Y es que clases de una hora, yo he estado en la academia sentada en una silla seis horas. Es que eso no se puede aguantar. Y este año he podido compaginar trabajo, ver clases, hacer simulacros, deporte con mi gimnasio virtual, hacer recetas saludables. O sea, es que todo, todo, todo. La verdad es que... Y una cosa también... Y Clara en mayo va a elegir la especialidad que quiere. Sí, sí, que sí, que sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Y sé que tú tienes que ser equilibrada y no puedes ser muy optimista todavía, lo entiendo, pero bueno, está muy, muy bien situada. Bueno, genial, genial, genial. A mí es verdad que te acompaña mucho en la academia. Es que es un EIR que te sientas muy sola porque la gente no te entiende. El que no se presenta a la EIR no sabe cómo te sientes. Y es verdad que yo este año, entre el grupo que teníamos de la academia, con la tutora y demás, pues hablábamos, o incluso los profesores en el foro, es que escribió un mensaje a las 18.20, a las 18.25 estaba el mensaje contestado. No sé, yo he estado muy contenta, la verdad, este año. Y yo he hecho el examen con los profesores metidos en la cabeza diciéndome las respuestas. O sea, es que eso lo tengo claro. Oye, a ver, ¿quién te vino a la cabeza? A ver, ¿qué profesora o profesora te vino? Pues me han venido muchos, Javi, mucho. Qué bueno, qué bueno. Luego de, por supuesto, además se lo dije también un día de diálisis. Ah, a Mercedes. Mercedes, genial. A Mercedes le va a tener que decir. Te dan ganas que necesito una especialidad de diálisis para hacerla con ella. Cierto. Y bueno, y José, es que todo, la verdad es que yo he estado muy contenta con todo. Y la clase es súper amena. Yo iba, un día no puedes ver una clase. Yo he habido dos días que me he visto dos otras clases en un día y no se te hace pesado. Has podido descompaginar más o menos bien en lo que es el trabajo con el estudio, ¿no? Creo que ha sido el mejor año, la verdad. Qué bien. Sí, sí. Qué bien. Un poco así como diferencias, un poco lo que has comentado. La posibilidad de compaginar, también el, en este caso, Gloria. Gloria, bueno, que había hablado de la tutora, pero es Gloria, también que se nos está escuchando, que es un amor, es residente de Matrona este año, R1. Y nada, y seguro que con Gloria también genial. Las infografías de Gloria, ¿no? Son chulísimas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Clara, pues nada, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Yo ya estoy aquí atando con Javi y nada, muchas gracias por todo. Javi, no sé si quieres decir algo a Gloria. A Gloria, a Clara, que ya le cambio el nombre. A ti las gracias, Clara. Y bueno, que aquí estaremos hasta el final para lo que necesites, ¿vale? Hasta que saquéis tu final. Sí, sí, no nos abandonáis ni terminar el examen. Ahí estaremos, con yo. Ten paciencia, ¿vale? Gracias. Mira lo que te dice Florencio, te dice que mucha suerte también. Gracias, y a vosotros también, y ánimo, que os presentéis. Y no tiréis la toalla, que yo lo iba a hacer, y al final, menos mal que no. Menos mal que te convenció, Javi. Sí. Venga, Clara. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. ¡Gracias!